Amigos bienvenidos a este nuevo video de Froyestark y hoy les traigo el unboxing review del gigante de hierro en su versión pues si de blu ray disc y en una figura que de verdad está asombrosa ya que fue exclusiva de walmart en estados unidos y vamos a conocer primero su edición blu ray ya que fue una edición pues renovada con escenas nuevas corrección en colores corrección en sonido y para los seguidores de esta película animada de verdad que no van a decepcionarse es una edición muy completa no se incluye un material extra muy padre y bien vamos a conocer cómo viene la caja ya la tengo aquí abierta porque si no no se podía parar vemos que aquí nos dice a Brad Bird Film el gigante de hierro y vemos cómo se ve ese arte wow está muy padre vamos a abrir la caja es una caja pre reciclada marca élite y vemos la portada del disco el gigante de hierro blu ray disc warner bros y se ve muy padre ese tono azul le le queda se ve la tierra se ve muy padre es como la tierra si si es la tierra es cuando cae bueno es un spoiler pero deben de ver esa película está muy padre vamos a ver aquí atrás no se incluye detalles de la película del material extra incluye el doblaje latino original por si tienen esa duda así que incluye el doblaje latino original con las escenas nuevas no se preocupen está fantástico incluye material extra muy padre que de verdad deberían de verlo y aquí vemos que nos vuelve a decir el gigante de hierro y el logo de blu ray disc está muy padre el logo de warner está fantástico y esta es la edición de blu ray ya está algo escaseada aquí en méxico igual la tuve que conseguir por otro lado pero bueno fue un buen regalo de cumpleaños que de verdad les recomiendo mucho busquen esta edición si quieren vivir al máximo de nuevo la experiencia del gigante de hierro y ahora vamos a conocer la figura esta figura este figurón que de verdad me dejó totalmente asombrado vemos en primer lugar que ahí hay un punto rojo que nos dice que presionemos vamos a presionar soy superman de verdad que está muy padre es el gigante de hierro de verdad ha tenido sus cameos en space jam en ready player one de verdad que si quieren conocer su historia tienen que ver su película animada y vamos a conocer la caja vemos que nos dice warner bros el gigante de hierro luces y sonido y camina wow de verdad que está muy padre habla camina de verdad estoy muy sorprendido nos dice que es motorizado wow de chico no hubiera vuelto loco con esta figura y de verdad que qué bueno que logré conseguirla de verdad que es algo muy geek tener aquí ya que pues si ha sido recordado ha tenido sus cameos hasta el día de hoy de verdad si vieron space jam saben muy bien que sale ahí por si no lo conocían vean su película y vamos a seguir conociendo la caja vemos que nos dice tres años en adelante e incluye ya cuatro baterías doble a porque le prenden los ojos tiene unos ligeros cambios el robot y camina y eso está fantástico no tienen que buscarle pilas ya incluye sus baterías así que no se preocupen por las pilas vamos a girar la caja vemos aquí parte de esa transición que tiene el robot ya que se abre del pecho y pues entenderán por qué pero tienen que ver la película para que entiendan esos detalles y está muy padre esos tonos de luz de los ojos que fantástico vamos a seguirlo girando y vemos aquí los mismos detalles que se abre del pecho que le cambian los ojos que camina y tiene movimiento en las manos y que es grande y obviamente ahí obviamente que presionamos que presionemos como vemos aquí que presionamos presionamos wow y amigos vamos a abrirlo y amigos ya lo abrimos de verdad que es grande luce fantástico y bien vamos a volver a presionar como ven sigue en su modo demo ahorita voy a enseñarles de dónde se cambia eso y aquí se abre igual presionamos y no hay nada porque está en modo demostración así que vamos a girarlo todo esto se va a iluminar ahorita y vamos a quitarle el modo demo para colocarle ya su modo completo ahora si ya está vamos a volverlo a parar aquí y vamos a abrir ese pecho porque de verdad que se debe ver muy fantástico ya con luz vamos a abrirlo vean nada más está hiper mega fantástico escuchamos sonidos de la película este es un sonido de la película que genial y ahora vamos a ver cómo camina así que vamos a ubicarlo aquí en un extremo para que logren apreciarlo bien bien y está y como ya le quitamos el modo demo ya va a caminar vamos a poner derecha sus manos así bien si ya está derecho vamos ahora a ponerlo aquí para que logren verlo y presionamos de nuevo vean nada más cómo se ve está estabilizado no se cae vean nada más viene hacia nosotros vamos a pausar únicamente volvemos a presionar el mismo botón ahora vamos a ponerlo así y viene de vuelta viene hacia nosotros está muy padre wow que genial robot de verdad vean los detalles de pintura aquí vamos ahora a ver los detalles de la figura vean se ve muy padre todos esos tornillos sus ojos guau está muy bien hecho vean tiene movimiento aquí en las manos las podemos girar doblar no hay problema de ello vean nada más no hay problema de ello se ve totalmente bien lo vemos de espaldas y se ve igual así lo pongo así porque es demasiado grande amigos así que quiero que lo vean bien y wow de verdad que estoy muy sorprendido de esta figura me gusta bastante como camina eso está su estabilidad sobre todo no se cae vean que genial estoy muy sorprendido para los fanáticos seguidores del gigante de hierro no les puede faltar esta figura amigos y pues sí con el blu-ray obviamente y disfrutar al máximo esto que fue el gigante de hierro de verdad que si les gustó mucho este vídeo dejen aquí abajo sus comentarios su poderoso like aquí abajo también están mis redes sociales para que estén al pendiente de los nuevos vídeos y amigos de verdad que estoy muy sorprendido wow para la cultura geek el gigante de hierro ha salido en varios cameos lo hemos visto ya en algunas películas recientes pero su película original es esta así que no les puede faltar está muy padre para que la vean en una calidad totalmente óptima y hasta aquí el vídeo amigos yo soy froy stark nos vemos hasta la próxima y hasta aquí el vídeo 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 ¡Gracias!